Prevenir el cáncer de mama es importantísimo. Después de cierta edad, además es necesario acudir al médico para hacerse revisiones periódicas. Estas son solo algunas de las medidas que se puedan adoptar para prevenir esta terrible enfermedad. A los 15 años de edad, Imelda descubrió una bolita en uno de sus senos. Preocupada por lo que pudiera suceder, de inmediato acudió al médico, ya que pensaba que se trataba de un tumor maligno. Cuando me empecé a bañar, sentí una bola ahí muy dura. Y entonces en una semana me empezó a crecer. Simplemente me dio mucho miedo y desesperación, pues me sentía muy mal y desesperada. En aquel helandés pues uno no tenía conciencia y pues los padres nunca nos comunicaban ese tipo de cosas. Entonces, pues yo no me imaginaba, yo me imagino cosas, ¿no? Que iba a morir, que tenía pus, que tenía no sé qué cosas, ¿no? Después de varios exámenes, las noticias de los médicos fueron alentadoras para Imelda, ya que lo que tenía no era un tumor con cáncer. Un tumor benigno tuve a los 15 años del lado derecho, gracias a la mamá. En ese momento me dijeron, ¿sabes qué? Lo que tenemos que hacer es mutilarte. Y pues la verdad, pues tuve la oportunidad de que no lo hiciera. Según los especialistas, es muy importante saber que no toda formación en la mama es cáncer. Por eso es necesario acudir a consulta médica ante cualquier alteración en los senos. Entre estas alteraciones se encuentran cambios en el color de la piel, hinchazón, dureza, hundimiento, escamas, y secreción por el pezón cuando no se está embarazada o lactando. A partir de que Imelda supo que no tenía cáncer, ha seguido las recomendaciones del médico para poder prevenirlo o detectarlo a tiempo. Después de eso, a mí me dijeron que tenía yo que bajar de peso. La verdad es que no hay cómo hacer ejercicio y se siente uno bien, llevo 20 kilos bajados. Uno se debe de explorar desde que uno es adolescente. Las mujeres que tienen mayor riesgo de presentar cáncer de mama son aquellas que cuentan con un familiar que ha tenido cáncer, tener más de 30 años de edad, no tener hijos, haber tenido su primer embarazo después de la tercera década de la vida, tener problemas de sobrepeso u obesidad, consumir alcohol, ser fumadora, o si se tienen quistes o se padece algún malestar constante en las mamas. Para detectar el cáncer a tiempo, es necesario realizarse la autoexploración, la mastografía y el ultrasonido, así como acudir con el médico de manera periódica. Informó Gloria Contreras. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.